Corre el equipo de Sandra Pavón, Fernández, Maggi, se levanta desde lejos, ¡triple! La posesión a Ecuador, que triple saca Sarmiento, el primero para Ecuador. Ataca Argentina, ¡doble! Juega con Amaya y ataca Argentina. Equipo de Sandra Pavón buscando pasar al frente, la tiene Maggi. Mientras Maggi, campo abierto al frente, Argentina. Cruza la mitad de la cancha, el jugador número 8, Fernández. Maggi, se levanta para 3, Maggi, ¡triple! Que había hecho 2, recuerdan el arranque mismo del partido. Le tiene Burgarel, Maggi, para 2, ¡doble! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!